Los mejores auriculares Sony, los 4 mejores productos para escuchar música. He estado usando los auriculares Sony MDR-ZX110A por algún tiempo y estoy muy contento con ellos. Su diseño es muy cómodo y se ajusta perfectamente a mi cabeza. El cable es lo suficientemente largo para que yo pueda moverme libremente sin tener que preocuparme por desenchufarlo. El sonido es increíblemente claro y profundo, y el micrófono me permite hablar con mis amigos sin problemas. El control remoto me permite controlar el volumen, y cambiar de canción sin tener que tocar mi teléfono. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría estos auriculares a cualquiera que busque una buena calidad de sonido. He estado usando los auriculares Sony WH-C-H510 desde hace unas semanas y estoy muy contento con ellos. Son cómodos de llevar, con un diseño de diadema y un apolchado suave. El sonido es muy bueno, con graves profundos y agudos nítidos. El Bluetooth es muy fácil de usar, se conecta rápidamente y la autonomía de 35 horas es excelente. También me gusta que sean resistentes al agua, por lo que puedo usarlos mientras hago ejercicio sin preocuparme por el sudor. En general, estoy muy satisfecho con los auriculares Sony WH-C-H510. He estado usando los auriculares Sony MDR-X15LP durante unas semanas y estoy muy contento con ellos. Los auriculares tienen un diseño moderno y elegante y un sonido de calidad. El sonido es nítido y claro, sin distorsión. El ajuste es cómodo y se ajusta bien a mis oídos. Me gusta que los cables sean flexibles y resistentes a los enredos. Los auriculares tienen una buena relación calidad-precio, y los recomiendo para aquellos que buscan unos auriculares de calidad a un precio asequible. He estado usando los auriculares Sony WF-C500 durante un par de semanas y estoy muy contento con ellos. Me gusta la comodidad que ofrecen al usarlos, son muy ligeros y se ajustan perfectamente a mis oídos. El sonido es muy bueno, con una calidad de audio excelente. La autonomía es increíble, puedo usarlos durante 20 horas sin tener que recargarlos. Además, la funda de carga es muy práctica. Otra cosa que me gusta es que son compatibles con Voice Assistant, así que puedo controlarlos con comandos de voz. Por último, el micrófono incorporado me permite hacer llamadas telefónicas sin problemas. En general, estoy muy satisfecho con los Sony WF-C500. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!